Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy viernes 8 de julio, son las 8 y 25 y de momento los futuros apuntan a una apertura a la baja, moderada pero clara, a la baja, alrededor del menos 0,5% tanto CAC, DAX como EUROS2 los futuros americanos en el globe se están bajando alrededor del 0,1% los bonos al alza suben 12 puntos los bonos alemanes y en las divisas, pues como todos los días, solo hay movimiento en el Yen, que está siempre muy movido dólar contra yen baja 0,34%, euro contra yen baja 0,16% el yen fuerte ya saben que porque se le considera valor refugio pocas novedades hay hoy el cierre de ayer de Estados Unidos insípido, no nos da ninguna pista fíjense en la vela, un doji, un doji perfecto, un doji de duda y es que en Estados Unidos estaban velando sus armas ante lo que pueda salir hoy en el dato de empleo, que es lo que va a condicionar totalmente la sesión habrá dos sesiones, una de mentira, la que ya ha empezado y otra de verdad, que empezará a las dos y media cuando salga el dato de empleo por eso ayer nadie quiso moverse en Estados Unidos y cerramos así con lo cual nosotros, pues ya sabemos que o sube Estados Unidos o con todos los problemas que tenemos, no subimos ¿qué puede pasar en ese dato de empleo? pues hay que recordar que el del año pasado fue muy... el del año pasado, perdón, el del mes pasado fue muy malo hizo temer por la salud a la economía y también dejó claro que no iba a haber subida de tipos eso tiene muchas derivadas, porque si no hay subida de tipos baja el dólar, entonces sube el euro pues se ponen nerviosas las exportadoras no es tan fácil el analizar lo que puede pasar con este tipo de datos lo que sabemos es que va a haber mucha volatilidad y que si sale muy desviado pues tendremos que ponernos a analizar lo que pueda pasar al margen de esto, la situación técnica en Europa pues sigue la misma de ayer, no ha habido muchos cambios recuerdo que si trazamos los retrocesos de Fibonacci de todo el rebote que ha habido post Brexit pues hemos llegado a la corrección del 61.8% y nos hemos parado, eso es soporte de mercado cuidado si lo pierde, sobre todo si lo perdiera después del dato de empleo y sería muy positivo pues que siguiera escalando retrocesos hacia arriba y diera la sensación pues de que está formando un mínimo ascendente los problemas siguen exactamente igual hay temor al Brexit la libra hoy está un poco más recuperada pero poca cosa, 0.19% pero la gente sigue pensando que esto va a dar problemas eso sigue ahí, nos está lastrando un día tras otro y también hay mucho temor a los bancos especialmente a la banca italiana hoy todas las aperturas todas las crónicas que leo por ahí hechas en Inglaterra hechas en Alemania todo el mundo está igual ojo con los bancos ojo con los bancos italianos que eso pues puede ser una bomba de relojería así que no hay más nosotros por nosotros mismos no tenemos argumento alguno para subir más que cuestiones técnicas de posibles sobreventas o rebotes o como queramos llamarlo y vamos a depender mucho de lo que pase con el dato de empleo a las dos y media gracias y hasta luego